Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interactivo. Tal como habíamos prometido, tenemos con nosotros al dirigente local de la Fuerza del Pueblo, Juan José Rosario. Vamos a tratar diferentes temas relevantes en esta última semana, a pocos días de finalizar el año 2021, un año que a nivel político ha estado matizado por numerosos temas, sobre todo lo que tiene que ver con la corrupción y los sometimientos en los diferentes casos que ha establecido la Procuraduría General de la República, llámese el caso Antipulpo, el caso Operación 13, son múltiples operaciones que creo que el mar resulta pequeño para tantos casos que se han ventilado en la República Dominicana y que tienen que ver con la corrupción. Buenas tardes. Buenas tardes. Entrevistando la alumna hoy, está entrevistando al profesor. Para mí es un inmenso honor compartir contigo este ratito. Tengo un compromiso en Villarriba, partí a las 2 de la tarde, pero no podía decirte que no. Estaba esperando esta entrevista contigo. Ay, 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 ay. Todos quieren venir para acá. Un saludo a toda la población. Bien. Hay muchos aspectos, tal como establecía en la introducción de esta entrevista. Pero quiero iniciar con el partido, o sea, la FUPU, Fuerza del Pueblo, para que la gente entienda que esas son las siglas de la Fuerza del Pueblo, la FUPU. La FUPU. Primero usted estaba en el Partido de la Liberación Dominicana y pasa a la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo ha sido esa transición, que me imagino que ha estado matizada por muchos trastornos? Bueno, mira, la situación comenzó a finales del 2016, 2017. Nosotros comenzamos a observar la conducta que se venía aplicando desde el gobierno de Danilo Medina, el ex presidente de la República. Y fui observando. Yo recuerdo que en el 2017, una comisión del Comité Político, comenzada por Carlos Marante Baré y Bautas Rojas, estuvieron en la ciudad agropecuaria. Y en ese momento yo manifesté que el PLD se había convertido en un partido de falda y de sector financiero. Un concepto duro, pero para mí real en ese momento. ¿Por qué? Porque las megadivas, ganando 200, 300 mil pesos, mientras los compañeros, pasando hambre sin un centavo. Y bueno, Aguayo es un ejemplo de la tuya de Oriunda. Mi tierra. Y entonces, comenzaron de alguna manera la desavenencia. Hay que decir, Joan, que Danilo Medina, el que llegó al poder en el 2012, se propuso eliminar políticamente a Leónel Fernández. Esa es la verdad. Y para eso sucedió el tema del baú lleno de facturas, el caso de Quirino, los juicios populares, hasta que eso culminó el día 6 de octubre, cuando impidieron que Leónel Fernández fuera el candidato a la presidencia por el PLD, haciendo todas las diabluras que están ahí y nadie puede negar. Y entonces, ya yo estaba trabajando al lado de Leónel Fernández. El día 10 de agosto del 2018, en el Club Mayorista, yo hice una actividad, repletamos eso, y ahí yo decidí apoyar a Leónel a partir de ese momento. Lamentablemente, el PLD que cumplió 48 años el miércoles pasado, el día 15 de diciembre, ese partido ha ocurrido una especie de autofagia. ¿Pero no se sintió el aniversario del PLD en noviembre? No, no, porque no puede salir a la calle. ¿Por qué? Bueno, por la misma situación. ¿Pero cuál es la situación, profesor? Bueno, ese mismo tema, el tema que tú acabas de señalar, el tema de la corrupción, tú lo acabas de decir. Yo no sé si hay un biólogo en la Procuraduría General de la República, pero es largo, antipulpo, coral, ¿verdad? Sí. Todo ese tema, es tan seriamente afectado el PLD, incluyendo su cabeza, que es el compañero, el excompañero Danilo Medina. ¿Ya no es compañero, entonces? No, no somos compañeros, porque él pertenece al Partido de la Iglesia Dominicana y yo a la fuerza del pueblo. Pero no se mantiene algún vínculo, esa amistad, porque recordamos que Danilo Medina, cuando llegaba a San Francisco de Macorís, una de las principales residencias que visitaba era la suya. Así es, pero yo fui al Palacio en el 2016, al final del 2016, y no volví a tener contacto más con ellos. Lo encontré en una actividad que hubo en la Casa Nacional del Partido de la Iglesia Dominicana, y nos saludamos, pero no pasó de ahí, un saludo de cortesía. Se sintió excluido. En los personal yo tenía ningún problema con él, pero había una situación muy difícil. Incluido, dentro del PLD, que decidió pasar a la fuerza del pueblo y seguir a Leonel Fernández. En el caso mío, mira, realmente el PLD prácticamente ha cumplido su ciclo histórico. ¿Cómo? Después de 20 años de ejercicio de poder, y que Danilo se encargó de segregar los 8 de él con relación a los 12 de Leonel, pues es una situación que el PLD hoy está sufriendo las consecuencias de sus acciones. ¿Tiene posibilidad el PLD, entiende usted que tiene el PLD posibilidad de regresar al poder en algún momento? En esta etapa no. En algún momento, uno de la historia no puede decir, pero... ¿Lejano o cercano? Yo diría que lejano, porque realmente para tú llegar al poder necesitas dos cosas. Un partido fuerte, y el partido se está prácticamente destruyendo cada día con esta situación, y un candidato potable. Y el PLD no tiene candidato. Pero ¿y Abel Martínez? No, Abel está haciendo opinión. Mira, llegar en este país a la presidencia de la República, realmente son figuras que alcanzan esos espacios. Con esa situación que tiene el PLD en este momento, afecta a Abel, afecta a Margarita, afecta a todo el que apire. Y ellos tienen grandes dificultades, inclusive, para salir a la calle. Yo prefiero, Johanny, hablarte de la fuerza del pueblo. Profesor, profesor, mire, vamos nosotros a una pausa. Cuando regresemos, usted me va a hablar de la fuerza del pueblo, sí. Pero también me va a decir por qué usted entiende que el PLD no puede salir a la calle. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interactivo. Interesante. Ahí están los ciudadanos escribiendo a través de WhatsApp, haciéndoles preguntas a Juan José Rosario. Verdaderamente que, maestro, voy a tener que traerlo más a menudo por aquí. Ese WhatsApp está activo. Mire, antes de tocar el aspecto de la fuerza del pueblo, me gustaría saber cuál es su posición sobre la rueda de prensa que realizó el PLD para defenderse de lo que yo entiendo que son acusaciones de la Procuraduría General de la República cuando hizo mención del expresidente de la República, Danilo Medina. Mira, Danilo Medina penalmente no puede ser encauzado porque él no firma cheque, no firmaba cheque como presidente de la República. Pero sin lugar a dudas que Danilo sabía todo lo que se hacía. Hay un consentimiento. Danilo moralmente, Danilo políticamente, está, diría, un enterrado políticamente. Y yo pienso que es un error, es un error que el PLD salga a defender esa situación y a denunciar ese tipo de cosas que son reales. Los hechos son tozudos, ¿verdad? Y como decía Jenny Berenice y Camacho, bueno, nosotros decimos que la mula vaya cuando tenemos los pelos en la mano. Entonces, realmente, hay una realidad. Y la realidad, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es decir, designar un cuerpo de abogado para que cada caso tenga su defensa correspondiente y buscar que se aplique el debido proceso. Yo pienso que debe respetarse la dignidad de las personas que son encauzadas o incautadas. Lamentablemente hay gente, inclusive, que han estado siendo mencionados de esta provincia. Es lamentable. Gente, una muchacha que fue, inclusive, mi alumna en la universidad y que yo le tengo un gran aprecio. Pero, pero, cada quien tiene que responder por sus hechos. Yo digo que lo que está ocurriendo debe servir para que los que están y el que venga posteriormente les sirva de lesión. Eso les sirva de lesión. Y nadie se lleve para su casa lo que no le corresponde. ¿Entiendes que el actual gobierno está combatiendo realmente la corrupción? Están haciendo acciones en esa dirección, pero hay que ver qué hacen con los funcionarios porque hay corrupción por doquier en este gobierno. Están los hechos ahí, están los hechos ahí. El tema de la lotería. Recuerda que, inclusive, hay una vinculación entre el principal ministro de este gobierno con el caso de Jean Alain y la construcción de la Victoria, la Casa de la Victoria. Un pabellón que lo construyó él. Y entonces, es una vinculación. Los grandes pulpos de este país. Un grupo de gente se lo quiere llevar todo. Mientras la gente pasa hambre. La gente en la calle. La gente pasando trabajo. Y un grupo que en eso convergen. Convergen, inclusive, de los diferentes partidos políticos. Se lo quiere llevar todo para su casa. Yo no sé por qué la gente es tan insaciable. Porque, ¿para qué una gente necesita mil millones de pesos para vivir? ¿Cómo lo va a tratar? ¿Está ajeno la fuerza del pueblo a esta realidad a la que usted hace referencia? ¿Entiende que está ajena? Está exenta. Exenta desde ese punto de vista. Realmente, ese es un tema que afloró después de 20 años. Sale a relucir porque Danilo se creyó que estaba por encima de bien y de mal. En el 2016, Danilo me lo dijo a mí personalmente, gané la 32 provincias, gané 158 municipios y gané los 232 distritos municipales. Y eso lo hizo, de alguna manera, endiosar. Pero en ese momento usted era parte del PLD. Claro, claro que sí. Claro que sí. Pero yo comencé a distanciarme a partir de ese momento porque cuando yo gané, cuando perdí la alcaldía, yo fui donde él en junio y le dije, presidente, yo estoy en la disposición de trabajar. Tengo tiempo y me siento con la capacidad para trabajar en el Estado. Y me dijo, sí, usted la tiene. Pero en noviembre del 2016 me ofreció un carguito de quinta categoría y yo rechacé eso porque lo que yo recibo de la UAS y recibo de la Cámara de Diputados es superior a un mísero salario. Dice, tú vas a trabajar porque estás cansado. ¿Cómo va con la Fuerza del Pueblo? ¿Cuál es la realidad del día de hoy de la Fuerza del Pueblo? Excelente. Mira, este año 2021, eso era lo que yo quería que habláramos. Este año 2021 ha sido un año de gloria para la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Nosotros hicimos un congreso constitutivo. Es decir, las normas, y tú eres abogada, las normas jurídicas, las normas del partido, 17 mesas temáticas y eso concluyó el 21 de marzo. Estatuto, línea organizativa, declaración de principios, desarrollo sostenible, tema mujer, juventud, lo que tiene que ver con la diáspora, que estamos muy bien fuera del país. Y iniciamos entonces la afiliación de la población. Al día de hoy, nosotros pasamos de 650 mil personas afiliadas a la Fuerza del Pueblo. Un padrón que se entregó el miércoles pasado, el día 15, coincidencialmente, el día que peleé de cumpleaños. ¿Fue a propósito esa profesora? No, fue la Junta de Terminógenos. ¿Coincidió o fue a propósito? Fue una coincidencia. Ah, bueno. Una feliz coincidencia para nosotros. Y entonces, ese día se entregó un padrón de 648 mil 743 personas. Y creciendo. Y la meta nuestra es llegar a un millón en marzo. Recuerda que esto se ha hecho en medio de una pandemia. Esto se ha hecho después de la muerte de Doña Yolanda, la mamá de Leonel. La muerte de Johnny Ventura, un ícono dominicano de la Fuerza del Pueblo. Reinaldo Pared, todo eso afectó el proceso. ¿Se considera la Fuerza del Pueblo, y valga la redundancia, como una fuerza política en la República Dominicana? Nosotros nos estamos convirtiendo en la principal fuerza política de oposición de la República Dominicana. Porque además tenemos un padrón limpio. Toda persona que se inscribe tiene que hacer con la fecha de nacimiento. ¿Verdad? La cédula para saber qué fecha de nacimiento hace la persona. Porque no permitimos que nadie coja de qué padrón de la Junta es inscribir gente. El PLD tiene un padrón, tenía un padrón de más de dos millones de personas. Pero realmente ese padrón se mutiló. Y por eso que Daniel planteó en la ley del partido político el tema de las primarias abiertas. Porque no se podía hacer un padrón con el partido porque era un desorden. Entonces, hoy día, la Fuerza del Pueblo se perfila como el principal partido de la oposición. Y escríbelo hoy, que estamos a 21 de diciembre, la Fuerza del Pueblo ganará las próximas elecciones. Porque este gobierno lo está haciendo muy mal. No están sabiendo gobernar. De deuda externa tienen más de 14 mil millones de dólares. Y tú dices, ¿y en qué lo están invirtiendo? ¿En qué lo están invirtiendo? Porque coger prestado no es malo. Es para tú invertirlo. Si tú coges prestado para comprar un solar o para comprar una casa, tú lo estás invirtiendo bien. Pero si tú coges prestado para gasto corriente, eso se va como piedra en el mar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Apenas están invirtiendo el 6% del PIB en obras de infraestructura. Por eso tú ves que las obras están paralizadas. Vienen y dan picazo y anuncian obras. Y no hacen nada. Y no hacen nada porque es como si estuvieran trabados en una situación. Y lo grande del caso, y yo se lo he dicho esto a algunos funcionarios. Señores, el jefe del Estado de un país como este, tiene necesariamente que actuar como si fuera una orquesta musical. Que tiene que estar atento a toda la partitura. Y entonces tuve los funcionarios haciendo todo lo que le da la gana. Eso tiene que ser en otra entrevista. Podríamos hablar mucho más ampliamente sobre eso. Pero la realidad es que nosotros no teníamos financiamiento de los fondos públicos del Estado. Eso se consiguió este año. Y ya estamos colocándonos en un sitial de preferencia. Y en la población, lo que te dice la gente es, Leonel, Leonel para el 24. Vemos que últimamente, al parecer, ya la Fuerza del Pueblo ha terminado su matrimonio cercano que tenía con el partido de gobierno. ¿Se puede hablar de que ustedes han iniciado un proceso de una oposición frontal o simplemente están elevando su posición en determinados casos? La realidad es que nosotros hicimos un acuerdo electoral de ese proceso. Un acuerdo a nivel municipal y un acuerdo congresual. Nosotros nos propusimos que el PLD iba a reducir su cantidad de alcaldes. Y perdió 45 de un tirón en marzo. Una cantidad. En marzo de 2020. Y un congreso plural. Bueno, hoy la Fuerza del Pueblo tiene nueve senadores, ¿verdad? Y el PLD tiene tres. Entonces, eso es parte de un proceso. Ahora, a partir de ahí, nosotros comenzamos a construir nuestro propio espacio. Y siendo prudentes, porque no debemos reconocer que todo esto se ha hecho en medio de una pandemia, pues, nos hemos manejado. Pero la realidad es que nosotros tenemos nuestra propia identidad, somos la Fuerza del Pueblo y trabajamos para lograr el objetivo de llegar al poder en el año 2024. Bueno, faltó tiempo, señores. Agradecer al licenciado Juan José Rosario, que estuvo con nosotros en la entrevista principal de Meridiano Interactivo. Voy a tener que invitarlo nuevamente, profesor, para que nos amplíe sobre otros temas, pero sobre todo para que, dentro de sus afirmaciones, pueda desglosarnos algunos puntitos que desconocemos verdaderamente. Y esa radicalidad que tiene con su antiguo partido. ¿Así que se dice? ¿Antiguo partido? No, el viejo partido. El viejo partido, entonces. El viejo partido. El viejo partido, ya, ¿no puedo decir PLD, entonces? Sí, 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 claro. Ah, el viejo partido PLD, al que pertenecía el profesor Juan José Rosario, ahora está en la Fuerza del Pueblo. Entonces, el PLD no tiene garantía de volver al poder. No, por el momento, no. El PLD no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones, pero hay un partido destruyéndose todos los días. ¿Verdad? Eso lo está diciendo el profesor y que no pueden salir a la calle, eso lo dice el profesor. Pero es así, es así, porque realmente están marcados por la situación que está pasando. Yo no entendí todavía esa parte. Señora, la próxima entrevista, el profesor va a decir por qué los dirigentes y el partido no pueden salir a la calle. Regresamos en breve, vamos a una pausa. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Gracias a ti, para mí es un placer, mi amor. Gracias igual. Y gracias a la población.